Hola chicos, ¿cómo van? Espero estén muy bien. Les invito a que se unan a la comunidad de miembros, ya que todos los miembros me ayudan a que siga con este tipo de contenido, subiendo más videos. Y ya voy a comenzar a subir video diario, ya vuelvo a mi horario normal, porque ya me curé, ya se me fue el SIDA, evidentemente. Y nada más que decir, hoy sí va a haber directo a las 9pm hora argentina, espero les gusten esta maravillosa parte. Y pues ya voy a volver a subir anime, sino que estoy comprendiendo como lidio con el nicho del copyright, porque me meten copyright por todo, porque mi voz es muy suculenta, muy sensual y por eso les encanta. Y pues no olviden suscribirse, dejar su like y comenten peras si quieren otro episodio de esto. Y pues comenten cualquier cosa en general, porque me ayudan al algoritmo que todavía funciona igual. Y nada más, disfruten del video. Y bueno, donde nos quedamos en el capítulo anterior, ya volví con mi voz de adecuada, pues, nos quedamos con nuestro protagonista y nuestro peli negro, espiando a nuestra querida peli negra, viendo como se le declaraba un random de otra escuela. Pues si nuestro protagonista le llama al peli negro, y la peli negra pues se queda pensando después de que le dijo me gustas. Y bueno, ella le dice, bueno, y ahí es cuando este imbécil me dice, espera, juguemos a la piedra, papel o tijera. Y ahí todos se quedan como que, what the fuck, ¿qué está tratando de hacer? Dice el peli negro y nuestro protagonista, dice, no tengo ni idea. Y dice que debe ser algo nuevo. Y ahí dice este hueón imbécil de acá, le dice, si eliges tijeras sales conmigo. Y si eliges piedras, simplemente quedamos como amigos. Y eso le dice la peli negra con dos huevos, o sea, alta capa, ¿no? Y ahí cuando, no sé por qué el peli negro pues se alivia, porque evidentemente le gusta, ¿no? Y ahí es cuando nuestro protagonista le dice que eso fue muy rápido, ¿no? Y bueno, ahí es cuando este le pregunta por qué fue muy rápido. Y le dice que si le puede preguntar por qué. Y ahí es cuando la peli negra es bien directa y yo aprecio a las personas que son así. Pues dice, no eres mi tipo. O sea, simple. Y le dice adiós. Y ahí es cuando este le dice, ojalá y te violen, ojo, no, 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 no hagan eso. Ahí es cuando el peli negro va y ya se van a escapar, porque ya está yendo la peli negra donde ellos. Y dice, vámonos, vámonos, escóndanse. Y este hijo de perra va y le dice, puta, ¿quién te crees que eres, no? O sea, bien pendejo, ¿no? Y ahí es cuando el peli negro lo escucha, pues en perra, ¿no? Y ahí es cuando este de acá le dice, no es que fuera en serio, tú tampoco eres mi tipo. Y ahí es cuando este igual sigue medio imbécil y le dice, ¿te crees muy guapa? Y pues la peli negra se queda como que, ¿qué? Y pues él le dice, solo hablé contigo porque te mirabas de lo más fácil. Eso es todo. Y pues el peli negro ya se emperró, dice. O sea, te voy a partir la cabeza, por imbécil, ¿no? Y ahí es cuando ella le dice que perdedor y lo ignoraré. Que, ay, estoy muy disléxico. Le dice que lo ignorará. O sea, ahí es cuando nuestro peli negro de Fallon, pues se le anota que está amputado y le quiere sacar a Greta. Y ahí es cuando la peli negra se aprovecha de eso y le dice, Hyunwoo, cariño, ¿has venido por mí? Y pues obviamente ella se dio cuenta, este pendejo, de que, entre comillas, son novios. Pero está haciendo esto para fingir que tienen algo y pues que funcione todo esto. Ahí es cuando nuestro peli negro se queda como que medio pendejo. ¿Por qué no entienden cómo funciona esto? Y dice, ¿qué está diciendo? Ahí es cuando nuestro peli negro va y dice, claro que sí, he venido a verte, de verdad. Y comienzan a fingir y dice, ¿me vas a acompañar a mi habitación? Seguro, solo un segundo. Y nuestro, y pues nuestro, nuestro pobre chango, nuestro prota, está todo imbécil porque no sabe. Y ahí es cuando nuestro peli negro le dice, hey, te reto que vuelvas a llamar la puta. Ahora no es tan difícil, ¿verdad? Y le regresa a ver. Y ahí pues este, obviamente, no, 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 no dice nada porque le iba a decir que le acabeza. Y dice, no vuelvas a hablar con mi chica, ¿me oyes? Ahí es cuando ella le dice, vamos, bebé, creo que está a punto de llorar. Y ahí es cuando dice, vamos, changuo. O sea, refiriéndose a nuestro prota. Y ahí es cuando el peli negro le dice que no puede creer que le haya llamado cariño. Y este dice que lo sé. Y se comienzan a reír. Y nuestro prota dice que se ven muy bien juntos. Y todos coincidimos, ya cállense, cójense, tengan hijitos. Y bueno, ahí es cuando nuestro prota en su mente dice, si se pregunta prácticamente si con Zul podría lucir exactamente igual. Y ahí es cuando nuestro prota se da cuenta de que por qué pensó en ella en este momento. Y ahí es cuando la peli negra le dice a nuestro prota, oye. Literalmente le dice, oye. Y se quedan así pensando todo eso. Y ahí acaba este maravilloso episodio. Siguiendo con la continuación, pues, donde la peli negra va y le dice, oye, a nuestro prota. Le dice que quiere que yo consiga Zulgi. O sea, nadie entendió, ni yo entendí. O sea, todos estamos igual que prota. No sé qué trató de decir o fue mala traducción, pero bueno. Ahí es cuando nuestro prota le dice como que qué quiere decir ahora mismo. Y a esta le dice que está bien si no quieres que lo haga. Y nuestro prota dice que espere y que saldrá si se lo pido. O sea, porque quieres pedir que salga Zulgi para que salga con Zulgi. Ya entendí el contexto. Y ahí es cuando la peli negra le dice, ¿por qué me preguntas eso? Y pues nuestro prota le agradece, ¿no? Y ahí es cuando el peli negro ya se da cuenta de la situación y dice, ¿te sientes mejor ahora a la peli negra? Porque ya se calmó porque todo lo que le dijo, evidentemente. Y pues el peli negro se queda también pensando sobre lo que acabó de pasar. Y ahí es cuando se da cuenta que estaba temblando, o sea, del miedo. Porque obviamente, ¿a quién le gusta que le digan? Oye, eres un pendejo hijo de perra, ¿no? Entonces esa situación sucedió y aconteció. Y ahí es cuando le dice la peli negra, no te preocupes. Y nuestro querido... O sea, le dice que no se preocupe de cómo se está sintiendo ahora. Mientras sigue recordando el momento donde nuestro querido peli negro le salvó y le dijo, Hey, te reto que vuelvas a llamar la puta, como supimos. Y pues la peli negra le dice que sí, está bien. Y pues estás enrojando porque ¿quién no se enamora de nuestro peli negro? Es imbécil, pero se enamoran. Y bueno, ahí dice que hasta luego, chicos, ¿no? Y le cierra la puerta a tu ajita. Y ahora sí dice que... Nuestro prota le dice como que... Así que va a conseguir a Zulgi. Y pues bueno. Y es cuando nuestro peli negro dice que no puede leer la mente de una chica. Y creo que nadie puede porque son medio raritas, todas raras. Y bueno, la peli negra se queda como que... ¿Qué acabo de pasar? Y ahí es cuando la Zul le dice... Le pregunta a la peli negra, Oye, ¿cómo quedó el tipo que te invitó a salir? Y ahí es cuando la peli negra le dice, ¿Qué es esa palabra? Oh, sí, imbécil. ¡Imbécil! Y bueno, ahí es cuando la Zul le dice, Sí, no tiene la mejor reputación. Por cierto, ¿qué te sucede? Y bueno, ahí es cuando la peli negra dice que no soy yo. Es Hume. O sea, le culpa encima de que se sienta así. Oye, que es culpa de nuestro querido peli negro. Ahí es cuando nuestra Zul le pregunta Si nuestro querido peli negro le invitó a salir. Y pues bueno, la peli negra le dice que no, Que se le contará más tarde. Y le pregunta que por qué no llamas a Changu. Quería hablarte de algo. Y ahí es cuando Zul le pregunta que sí de verdad le vio. Y ahí es cuando ella le dice que sí, Que estaban juntos. Y ahí es cuando Zul le dice, Quiero hablar con él. He estado dándole el tiempo necesario para... Y ahí es cuando nuestra querida peli negra dice, Se trata de tu orgullo. ¿No quieres hablar primero? Y ahí es cuando ella le dice, No, no es así. Para ser honesta, Que no tiene su número de teléfono. Efectivamente, Ninguno de los dos tiene su número de teléfono. Y ahí es cuando todos se quedan como imbéciles. Y pues el peli negro también le reclama eso a nuestro querido prota. Porque le dice, ¿Qué te pasa? ¿Te tomas en serio lo de ella? Y pues nuestro prota, pues bien, No orgulloso, sino con pena. Le dice, No puedo pedirle su número. Pero yo tampoco lo pediría. Y dice, Quiero decir, Ella se siente justo a mi lado. Y ahí es cuando el peli negro le dice, Que use la cabeza. Porque no tiene que ser tan imbécil. Pero que también le dice, Que no va a estar a tu lado todo el tiempo. Y ahí se da cuenta, Algunas sabias palabras de nuestro querido peli negro. Nuestro prota se está dando cuenta de esto, ¿no? Y el peli negro le dice, ¿Qué haría sin mí? Y hasta le dice, Surgi, No tiene el número de chambo. Pregúntale dónde quiere verla. Tú y Zul realmente están hechos del uno para el otro. Le dice al final, Porque sí, Son imbéciles. Ninguno se preguntó el nombre. Y ahí es cuando nuestro prota, Pues comienza a reír. Aunque no fue un cumplido. Y dice, ¿Tú crees? O sea, Todo, Todo, Randy. Y ahí es cuando el peli negro le pregunta, Que dónde quieres encontrarte con ella. Y nuestro prota le dice, Dile que venga a, Y le llega el mensaje, El jardín. ¿Estás lista para esto? Le dice la peli negra a nuestro azul. Y aquí finaliza, Este querido episodio. ¿Estás lista para esto? ¿Estás lista para esto?